El siglo XXI aún continúa marcado por grandes brechas salariales y desigualdades. Según datos de las Naciones Unidas, los hombres ganan alrededor de un 20% más que las mujeres, cifras a las que no está exento el sector de la ciencia. Por este motivo, el 11 de febrero se celebra el Día Internacional de la Mujer y la Niña en esta comunidad, conmemoración que pretende realizar el papel de las féminas cuando se habla de tecnología e innovación. Sin embargo, la realidad de nuestro país es totalmente diferente. La presencia de la mujer cubana es esencial en cada ámbito que incide en el desarrollo económico y social del país. Y por supuesto, cuando se habla de ciencia, se hace aún más latente esta afirmación. De acuerdo con la Academia de Ciencias de Cuba, el 53% de los trabajadores al cierre del año 2022 de este sector son mujeres y sus resultados internacionales demuestran la calidad de su quehacer. El futuro de nuestra nación necesariamente debe ser un futuro de hombres y mujeres de ciencia que con gran perseverancia, inteligencia y esfuerzo contribuyan a obtener mejores indicadores de salud en nuestro pueblo. Jennifer Sebreco Cuenca, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.